Muy buenas gente, estamos de vuelta en el canal y bueno, una vez más estamos aquí con un nuevo gameplay pero esta vez no es de Modern Warfare 4, ni de Minecraft, esta vez hemos vuelto a las andadas un poco y hemos vuelto a jugar pues un poco de Black Ops 2 que hace, yo creo que hace meses y meses que no jugaba el Black Ops 2 bueno, si lo jugaba para hacer los duelos de Sniper, pero nada más, son partidas privadas Sniper que bueno, el Sniper tampoco es que sea muy allá, o sea, se podía manejar y tal pero bueno, no influía nada en lo que viene haciendo a la habilidad con las armas en este juego o sea, como te manejabas en este juego y la verdad es que lo perdí completamente y al pasarme pues al Ghost, después de volver al Warfare 3 ya no sabía jugar al Black Ops 2, siempre que intentaba jugar me cabreaba porque siempre me acababan matando y no me sacaba nada porque dejar de jugar su tiempo pues es lo que tiene, ¿no? dejar de jugar tiempo un juego te hace que pierdas la habilidad que tenías en ese juego aunque todos los juegos se parezcan, traten de lo mismo cada juego tiene su tipo de jugabilidad, digamos controlas de formas diferentes los controles, te mueves de forma diferente y es así, y la verdad es que como todo varía, si dejas de jugar un tiempo uno vas perdiendo esa habilidad que tenías, ¿no? que antes haya sido muy bueno y bueno, lo que decía, ¿no? he dejado de jugar bastante, bastante tiempo y ahora después de hacer duelos del Sniper y todo eso, pues he dicho ¿por qué no? porque no tenía ganas de jugar al Modern Warfare 3 ni a micro ni nada y me he metido un rato, me he metido un rato y esta es la primera partida que he jugado y la verdad es que me ha salido genial no he tenido nada de lag, que también una de las cosas por qué las dejé de jugar era porque me daba lag en el PC no lag de internet sino lag de ordenador no sé por qué, pero el ordenador no me aguantaba mucho el Black Ops 2 y cuando tiraban granadas o disparaban mucho y me disparaban a mí se me laggeaba y me costaba moverme cosa que me hizo también abandonar un poco el Black Ops 2 pero he vuelto, o sea, he jugado esta partida, me ha ido súper bien y la verdad es que me ha encantado espero ahora jugar un poco más al Black Ops 2 y subir de vez en cuando un gameplay no me gusta subir mucho porque no es lo que me gusta a mí pero o sea, me gusta el Black Ops 2 me gusta muchísimo más cuando va bien, eso sí y espero poder subir algún gameplay así variadillo de vez en cuando de Black Ops 2 que nunca está mal variar un poco a veces que tanta MOAB a veces causa, ¿no? aunque sean MOABs difíciles pero cansa bueno, como ves estoy jugando con la Remington jugué con la Remington porque, no sé, la verdad es que es el arma que más me gustó a mí me encantaba jugar con la Remington y dije por qué no, o sea, dije por qué no vamos a probar con la Remington ya que con la Remington supongo que es un poco más fácil matar aunque no tanto a veces, tanto Hitmarker la verdad es que cabrea pero, no sé, me salió una partida bastante buena y la verdad es que desde el primer momento en el que empecé a matar noté que me iba a sacar una buena partida y tiré para adelante y la verdad es que al final conseguí sacarla, ¿no? como veis no paro en ningún momento yo no soy de esos que paran eso sí, a veces estaba muy manco con la escopeta como podéis ver a veces disparaba hasta cuatro veces y no les mataba unas eran por Hitmarker y otras eran porque ni siquiera les daba o sea, porque me cuesta, ¿no? como he perdido casi toda la movilidad en el Black Ops 2 me cuesta moverme con la Remington y me cuesta apuntar a lo que viene a ser o sea, la habilidad mental para disparar rápido con la Remington al cuerpo bueno, como veis aquí, aquí me saco la triple que es la Killcam, si no me equivoco es la Killcam de la primera parte aunque no sale la Killcam en la repetición del modo cine pero, bueno, ahí me hice la triple y ahí es cuando ya me motivé, ¿no? me motivé porque ya volví a recuperar un poquillo esa habilidad que tenía, ¿no? pero como podéis, podríais podríais, bueno, como habéis visto al principio la verdad es que fallaba demasiados tiros a veces porque, no sé, me costaba moverme con el ratón en el juego y tal como a veces cambio diferentes controles entre juego y juego pues me lió bastante pero bueno, como veis la segunda parte empiezo muy fuerte, empiezo bastante fuerte porque ya me motivé dije, vámonos para adelante sin campear ni nada sin esperar a que vengan ellos vamos a por ellos directamente y es lo que hice al final me saqué un 48 un 48 que para después de jugar de estar sin jugar varios, varios meses está bastante bien con la remito bueno, aunque sea con la remito está muy bien ahora pillo encima otra arma y la verdad es que me empieza a mover muchísimo mejor eso es lo que me gustó más de la partida, ¿no? que les empiezo a pillar todo el rato por ahí aunque algunas veces casi me matan pero bueno tendré que volver a pillarle tranquillo alguna bueno, aquí me mata hasta un campero ahí me cabré un poco porque me mata un campero así y después me matan estos aquí que ni siquiera les vi los hubiera tirado el C4 y seguro que me hubiera hecho una triple ahí pero bueno, no les vi o sea, no me había fijado bueno, lo que decía no, tendré que volver a jugar así poco a poco y recuperar pues la habilidad que tenía este juego así para intentarme sacar mejores partidas aquí pero no subirlas diario como así muy a menudo como en Warfare 3 sino poco a poco para variar sobre todo para crear más variedad en el canal entre los juegos y la verdad es que una cosa que vendría bastante bien ahora y espero poder hacerlo y bueno, aparte el gameplay el gameplay es largo yo creí que había durado pues unos 5 minutos, 4 y cuando miren el modo cine duraba 11 minutazos o sea, no me lo podía creer no sabía que había estado jugando tanto tiempo para 40 bajas o sea, yo creía que bueno, son 48, está bien pero yo creí que me había hecho o sea, que debería haber hecho unas 60, 70 bajas en 11 minutos que de partida no, pero bueno para estar jugando sin meses para ser un 6 contra 6 que tampoco es poco son pocos jugadores en dominio encima yo creo que está bien para empezar aunque encima con rachas de ayuda que no he cambiado nada o sea, no he cambiado nada no sé ni qué accesorios llevaba en el arma ni nada porque absolutamente no me he fijado en nada yo solo me metí a jugar y le di a dominio que era lo único que me gustó jugar a mí y ventajas de ayuda con el Vsat y todo eso la verdad si yo creo si hubiera llevado UAV y rachas fuertes de ataque hubiera hecho muchísimo más unas 60 bajas o 70 pero al llevar estas rachas que eran las que llevaba siempre para nuclear y todo eso pues al final salió eso encima me saqué la racha de 15 no sé cuál es ahora mismo no se me viene a la cabeza la racha de 15 bueno, me saqué esa racha y la verdad es que al final me salió una buena partida y todo que no me lo esperaba para nada yo creí que me iba a salir cabreando al principio y me iba a acabar saliendo la partida como siempre que me suele pasar por los lagazos que me suele dar el juego en el PD pero bueno salió bien y para allá vamos es una variedad en el canal después de tantos meses subir gameplay de Black Ops 2 que yo creo que va a estar bien en el canal variar un poco y volver a esto como veis por aquí aquí recupré un poco la habilidad en ese esponjeo que le hago bueno, creo que es esponjeo si no me equivoco si no me equivoco creo que es esponjeo que lo de saltar así y tal pero sin ser un poco ratilla digamos o sea en plan pro yo creo que quedó hasta bien porque eso es lo que lo que te hace manejarte ¿no? el saber moverte perfectamente con los controles para saber esquivar ese tipo de cosas que si no me hubiera sabido mover bien me hubiera seguramente matado pero bueno recupera y me acordé de las habilidades que tenía en Black Ops 2 que son muy diferentes a las de los demás juegos para mí por lo menos y la verdad es que me saqué una partida para mí increíble después de estar dando tiempo sin jugar y esto ha sido todo ya no queda casi nada de partida quedan 40 segunditos en los que consigo hacerme hasta la kill can aunque no se vea pero me hago la doble kill can en primera y segunda parte y son espectaculares una doble al final que casi me matan porque me estaban esperando unos camperos y en vez de ir a por ellos les esperé yo y me saqué justo la doble de la kill can y como veis aquí la triple que ni siquiera ah inexorable Rache 15 era la inexorable y esa triple como moviéndome ahí para que no me dieran que casi me matan pero bueno está bien me saqué esta doble Vsat y aquí llega la kill can que es de esta doble que les espera aquí porque ellos estaban esperando a que yo subiera y al final los maté pero bueno espero que os haya gustado esta partida esto ha sido todo poco a poco subiré Black Ops 2 al canal y bueno esto ha sido todo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!